... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Políticas Públicas 2030 en un programa hoy dedicado a un tema de mucha actualidad que recientemente tuvo una gran repercusión en la gente que fue el tema de las famosas recetas digitales o las recetas que llegaban con la suscripción del medicamento vía web, vía mail o por whatsapp. Bueno, hay una prolongación de esto, una postergación debido a la gran repercusión que tuvo y hasta febrero, pero para que nos hablen de todo esto que hablen los especialistas que son los que saben y para eso ya estoy viendo que lo tenemos a Miguel Sechi, a Jorge Negra y a Daniel Alvarado y va a haber algún otro profesional que nos va a acompañar, así que Miguel te dejo la aposta para que comiencen a desarrollar el tema. Bueno, buenas tardes. Se te corta Miguel un poquito. Jorge, si no estás ahí. Sí, sí, acá estoy. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, se te estaba cortando un poco Miguel. Buenas tardes, Daniel. Hola Miguel, hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien. Hola Horacio. Hola, hola a todos. Bueno, ya la introducción de Horacio Fernández, nos subí un poquito en el tema. El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 3622, dictada el 22 de diciembre y publicada el 26, modifica la prescripción por receta con firma digital, la ley 27553, sí, correcto, que es de agosto del 2020, que está reglamentada, según lo que pudimos averiguar, en solo una parte. Yo me animé, a lo mejor con cierta osadía, y no digo a ligereza, pero con la premura empezaron a venir las consultas de parte de los profesionales de la salud, de los entes financiadores o inclusive de los pacientes, de qué significaba este cambio. Consideré, por eso hablo de primera persona, porque luego las autoridades que nos acompañan, expertos por cierto, nos van a ratificar si estoy con cierta razón en mis dichos. me parece, me pareció y me parece, en un momento inoportuno, las leyes se dictan en el momento oportuno, cuando son de aplicación inmediata, porque el Código Civil dice que las leyes entran a los 8 días de su publicación, o, cuando esto lo establece, acá estableció que era a partir inmediatamente de su publicación en el boletín oficial, o sea que, a fin de año, yo estoy, repito, tocando aristas que probablemente, de luego, profundicen los doctores que nos acompañan, en un momento que la información considero que no era suficiente, por la confusión que había llegado, y esto afectó a todo el circuito o proceso de diagnóstico, prestación médica, y en una época donde probablemente una parte de la población estuviera viajando, tanto el paciente como los integrantes del equipo de salud, o los proveedores, o también los profesionales farmacéuticos, o sea que esta ley, perdón, este reglamento, esta ordenanza, resolución del ministerio, más allá de no respetar el CES, que la ley, norma inferior no puede modificar una superior, en lugar de que puede ser reglamentada la... ¿Qué te corta Miguel? ...constructivo, el tercer consulta... Miguel, se te está cortando la comunicación. ¿Qué? Se te está cortando la comunicación. Bueno, termino rápido, así sigan ustedes, y yo trato de... La necesaria consulta y consenso con los profesionales, y luego fijar el plazo adecuado para su puesta en marcha. A los dos días, 48 horas, creo que fue el día de ayer o anteayer, una reunión, dicen, en el Ministerio de Salud, ahora Daniel Alvarado seguramente mejor nos puede aportar algo más, e insólitamente en una norma que califican como comunicado, como que se reúnen y resuelven en conjunto las autoridades con las entidades farmacéuticas y otras más, cosa que no cuestiono desde el lado de ponerse de acuerdo, pero sí desde el lado de que debió dictarse una resolución en base a esa reunión que ordene esta cuestión, pero por eso, dado ese panorama de confusión que es necesario aclarar, y que hoy por hoy sigue entiendo que con gran vigencia, a lo mejor empezando por Jorge Neira, y luego, por supuesto, por Daniel Alvarado, vamos obteniendo un poco de claridad en la gran preocupación que hay en prestadores y pacientes. Miguel, te interrumpo, segundo está el doctor Miguel Lombardo, también escuchándolos por teléfono. Ah, perdón, perdón. Buenas tardes, Miguel Lombardo. Muchas gracias. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Don Cayo, por su siempre, siempre solidaria participación y acompañamiento y esfuerzo, a pesar de la distancia y las complicaciones de agenda que seguramente tiene. No sé si Neira quiere hacer la introducción. No, no, me parece que es un tema que requiere, digamos, una cierta aclaración en el sentido de que... Yo no entiendo por qué, habiendo una ley de medicina digital, todavía no está reglamentada y se hacen comunicaciones de este tipo. Por eso me parecía que sería bueno que Daniel o Miguel hicieran un resumen de la situación actual, de cómo estaba la situación hasta ahora, qué pasa con la reglamentación de la ley, y cómo ven, digamos, esta secuencia de hecho. Daniel. Bueno, hola, saludo a todos los saludos de a Miguel, que está por teléfono. Le digo la última parte que lo que vos preguntabas, Jorge, a él, que está en el día a día, pero yo ahora sí te puedo contar exactamente lo que le pasa a un prestador, en este caso a una farmacia. Tal cual. La norma, independientemente, como lo explicó muy bien Miguel, es que la ley que está... Y la norma fue inoportuna desde el banco. Porque si vos venís trabajando desde hace varios años, dos años, con la pandemia, con algunos problemas, por supuesto, pero venís trabajando de esa manera, hacerla así, de una manera inconsulta, consulta, fundamentalmente porque las entidades de farmacia, las farmacéuticas, como las médicas, tienen relación directa, que no... Es decir, si esta reunión se hubiera hecho con anterioridad a la resolución, no se hubiera hecho esto, que ahora volvimos a la normalidad, con un comunicado que en el final solamente dice que no se puede de ninguna manera seguir usando las fotos, digamos, salvo casos que tengan que ver con cronicidad. Y bueno, hasta el 28 de febrero. Es decir, es una programadora. ¿Qué es cronicidad? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque cronicidad puede ser un hipertenso o es un paciente crónico. Tal cual, Jorge, tal cual. Entonces, particularmente lo que ha hecho el prestador, en este caso la farmacia, es consultar directamente con las obras sociales y bueno, ellas también en la duda, pero terminaron comunicándonos que van a reconocer todo normal hasta el 28. Y bueno, ahí... Incluyendo la foto, Daniel. Claro, estamos hablando de cronicidad, digamos, ¿no? El problema es que la cronicidad... Yo tenía una receta esta mañana en la farmacia que me viene justamente para, como vos decías, para un hipertenso, pero también me viene con un analgésico. Y bueno, ¿y el analgésico qué hago? No se lo doy. Un antibiótico. Suponete un antibiótico. ¿Cuál es el que va a tomar un antibiótico? No me entiendo, llamo por teléfono del médico, tomá tal cosa. No, aparte, Jorge, que en el caso de... Vos sabés que es normal que en el mes de enero y febrero la gente en este país se va de vacaciones, la que puede, pero se va de vacaciones. Y cómo hace un fin de año la gente que venía acostumbrada a trabajar de una manera, a lograr cambiar eso cuando no va a encontrar médicos. Yo te digo, inclusive, hablando con obras sociales, que autorizan la foto. O sea, la foto en planes especiales tiene que venir autorizada por el financiador y el financiador la autoriza. O sea que hay una trazabilidad en el sistema, en la prestación. Así que, bueno, hoy es un tema, yo diría, casi acabado, porque con esta prórroga volvimos al día anterior de la resolución, con el cual se sigue normal, sí, esperemos que en estos dos meses, y ahí sería bueno que se enganche Miguel, que él es presidente de una cámara justamente de farmacia, que en estos dos meses se pueda trabajar para sacar una norma o la misma, o la misma con algunas modificaciones. Sí, bueno, Miguel, querés opinar. Permiso. Buenas tardes, doctor Neida, buenas tardes, Daniel Mirá. Yo creo que se está frente a una intención de corregir algunas cosas que necesitan esa corrección. No voy a entrar en el terreno ese de explicar a Miguel ni a calificar las cosas, pero me parece que hay un punto en que tenemos que dejar claramente expresado que por dónde va el orden, y lo mejor que habría que haber hecho o que hay que hacer todavía es reglamentar la ley, ¿cierto? de la receta digital. Ese es el camino. Ahora, ante dos o tres notables apariciones de esta foto, yo voy a señalar dos o tres porque también observo auditorías de recetas que me preocupan muchísimo, pero que, bueno, estaban, como decía Daniel, recién autorizadas por las obras sociales. A la farmacia llegan recetas de hace dos o tres años, fotocopiadas, fotos, de nuevo manda las mismas fotos de juguantes. Nadie dio una solución a eso, eso no es una solución. Eso de que el paciente necesita algo y lo pide de figura, más que la vinculación con la farmacia, es la relación médico-paciente. Porque ya el paciente dice, ya que tengo la receta, será la patología de base, vamos a decir, se la mando de vuelta y me la mandan con el descuentito, me la cobran acá en mi casa. Bueno, como comodidad está bien, pero como análisis de la situación del paciente me parece que no está bien. Entonces, al tomar esta decisión, se corta la posibilidad de que sigan repitiéndose esas recetas. Le estoy dando la más venal de las fotos. Hay fotos que son mucho más peligrosas que son las fotos que llegan a la farmacia de psicotrópicos. Y eso no tenía fin. Y luego, cuando se dispone esta ley sobre la otra ley de que el antibiótico debía ser registrado, de antibióticos, si nosotros quisiéramos hacer digamos la práctica concreta del uso correcto del antibiótico, bueno, señores, esto estaba justamente hecho para lo contrario. Ver ese tipo de recetas fotocopiadas o copiadas o fotografiadas y la farmacia las copie y las vuelve a poner en la obra social es algo que a mí me preocupaba. Ya les digo, deberíamos haber seguido trabajando en esa comisión, no sé cómo llamarle, que había armado el ministerio para lograr la reglamentación de la ley y estaríamos hoy en mejores condiciones. Esto de las prorrogadas. Miguel, eso es lo que yo decía, digamos, habiendo una ley que se fue promulgada hace ya bastante tiempo, digamos, ¿por qué no se trabaja con la reglamentación de la ley? Porque todas estas cosas... Bueno, es lo que nosotros pedimos, es lo que nosotros pedimos, pero ahora, ante esta prohibición, lo que nosotros planteamos es lo siguiente, vamos a ver las ondas sociales, un poco para evitar malignamente la visita del paciente al médico y disminuir la cantidad de pagos que tiene que hacer, vamos a decir, por cada visita, le autoriza al médico a que haga una receta por 90 días. Y mucha gente de buena fe va y le dan una receta por 90 días. Hay obras sociales que las tienen preparadas, que le dan tratamiento por 60 días, por 90 días. Esa gente que tiene en su mensajería predilecta esa foto, ¿y qué va a hacer con eso? ¿Qué tiene que hacer? Si ya comenzó a usarla, ¿cómo se acomoda la nueva realidad? Por eso, no sé por qué motivo ni no sé por qué este raro sortilegio se estiró de nuevo hasta febrero. Mi idea es ahora hacer una acción, sobre el ministerio que yo creo que ha tenido supongo buenas intenciones para ver si podemos hacer razonar a que esta comisión se disponga a hacer la reglamentación de la ley escuchando a todas las partes. En el transcurso de todo esto, los financiadores han ido solucionando de alguna manera aquello que nos pasó en la pandemia. porque esto es fruto de la pandemia, esto es una secuela del COVID. Han ido solucionando a su manera y sin rumbo. Algunos con alguna especie de mecanismo digital, otros como el PAMI que lo tiene resuelto, obras sociales provinciales que lo tiene resuelto, el idioma por ejemplo, no lo tiene resuelto del todo, que es gravísimo porque es uno de los lugares donde más se emiten recetas. Pero prepagas han ido resolviéndolo, no así muchas obras sociales pequeñas vinculadas al sector sindical que no lo han hecho. Pero yo creo que era el momento de corregir un montón de cosas. Un montón de cosas. Si una persona va con una receta de 60, 90 días a una farmacia autorizada por la obra social y compra y después va a otra farmacia, ¿hay algún mecanismo por el cual se reconoce que esa receta no puede, no porque están en general en las farmacias hay validadores que van digamos está informado el validador y dice que tiene que entregar tres veces tal medicamento bueno cuando entre una vez ya le quedan dos cuando entre uno le queda uno y cuando ya se termina no puede tiene que ir a hacer la receta de nuevo pero yo le decía no, no es muy difícil con los sistemas de validación y identificación del paciente que tiene la farmacia es muy difícil yo estoy hablando no solamente de la receta esa sino de la receta que tiene cualquiera porque acá cualquiera va a buscar un psicotrópico a la farmacia y se lleva se lo lleva así que eso hay que corregirlo rápidamente por eso le decía los financiadores han ido corrigiendo la farmacia también tiene sus sistemas de control de estas cosas que son escasos porque sirven para las sobrenociones que no tienen convenio pero para el que viene a comprar el mostrador sin contar vamos a decir sin descuentos bueno no hay nada para eso entonces yo creo yo creo que este tipo de ley que tiene buenas intenciones que intenta por lo menos que no se tome el medicamento como no se debe que se mejore la relación paciente-médico hay que hacer alguna acción en ese aspecto pero mi opinión es que se reglamente y que la superintendencia también aproveche las circunstancias no por lo mal no la la palabra no la tomemos mal sino que haga uso en esta circunstancia de ordenar también sus cosas nosotros por ejemplo Daniel lo sabe hay 30 organizaciones sindicales que tienen 30 recetas distintas y son todas para lo mismo entonces hay que identificar con una sola receta que tenga la identificación de la obra que corresponda pero con un solo formato lo otro que mejor el formato debe ser igual para todos digamos independientemente más fácil para el médico más fácil para todos para la auditoría ¿me entiende? y después hay veces que esas recetas que cada uno ha tratado de imaginarla para propia que la sentimos como nuestra lo que genera es un inconveniente entonces la super tenía o la tiene todavía la oportunidad de unificar y lo otro que puede unificar es que yo creo que la farmacia hoy no está consciente de lo que yo le voy a decir es la libertad del cliente y la obligación de la farmacia de atender cualquier receta de la seguridad social en su mostrado sin la obligación contra el par no sé si me explico que es la universalidad de la de la de la receta o sea todos la podemos atender con algún mecanismo con algún mecanismo porque ahí entonces nosotros nos vamos a transformar realmente en un en una solución de cercanía pero hoy las obras sociales llevan en su razonamiento aquel razonamiento de cuántos intermediarios hubo en los años 90 que hablaban de las cápitas entonces era mejor no vender medicamentos era mejor no atender la receta era mejor que el tipo se guarde la receta del bolsillo y no la compre porque era menos gasto que se llama la receta caída Daniel vos te acordás y después fuimos a parar a donde fuimos a parar cuando terminaban los 90 entonces estas cuestiones hay que correr si a mí me parece Miguel siguiendo lo que vos decís siguiendo lo que vos decís que yo concuerdo totalmente una de las cosas que una de las cosas que tiene que incorporar esta esta reglamentación de la ley primero es la universidad del marco de la receta hay una página hay una app hay una app que acaba de salir que se llama RCTA con mayúsculas RCTA que es como un como un marco de lo que es una receta y aparentemente vos tenés que poner todos tus datos y aparentemente eso te permitiría hacer una receta relativamente homogénea digamos y me parece que no sé si será esa o cualquier otra pero hay algo más Jorge Jorge da tu nombre no me quiero pero hay algo más que quiero y termino mirá nosotros auditamos recetas en la federación en las cámaras por ejemplo nosotros tenemos cercanía con el Chaco con Misiones hay ciudades que son vecinas bueno viene ustedes también en la capital viene un médico porque quiere atender en Posada y saca su matrícula provincial en Posada y viene ese mismo médico atiende en Virasoro que le quiere hacer y tiene su matrícula provincial corriente ustedes me dirán si hay una matrícula nacional bueno eso ni los automóviles funcionan de esta manera ¿cuándo? bueno ahora en ese sentido en ese sentido hay una cosa que pertenece al CISA que se llama el REFEP que es el Registro Federal de Profesionales de Salud ¿dónde están? todos los médicos que tienen matrícula nacional porque la matrícula nacional es una sola más las matrículas provinciales hay un caso de un médico que tiene 11 matrículas provinciales ¿qué es lo que vos decís? imaginate vos 11 matrículas provinciales pero yo no lo tengo en mi sistema de control del médico yo no sé ni quién es claro por eso te digo entonces me parece que por eso es muy interesante lo que decís este tema de la universalización de la reglamentación es cruzar datos porque hoy está el dato accesible en distintos lugares lo que hay son compartimientos estancos porque si vos y me hablan de la firma digital me hablan de la firma digital y una empresa me va a hacer la firma digital pero si ahora vos tenés el número de la matrícula en cualquier código la farmacia también tiene los lectores de código y es muy difícil eso de 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 modificar esos códigos es mucho más seguro ya iremos a algo mejor pero pero eso hoy lo que te quería decir Miguel es que los datos están el problema es que lo que habría que hacer es no solamente universalizar la receta la receta debería tener un formato para todo el mundo igual independientemente de que lo haga la medicina prepaga la cobertura social o la o el hospital público la el formato del medicamento de la la receta debe ser este y la identificación del médico es fácil porque a través de la matrícula vos podés encontrar al médico sin ningún problema porque entras al REFECS en el listado de los 184.620 médicos que hay en el país pero si vos buscas la patente de un auto en cualquier registro del automotor en las páginas le dice hasta la hasta la hasta la multa que tiene y donde se le hicieron y yo no puedo encontrar donde vive el médico perdón perdón Miguel perdón Jorge perdón Daniel en dos en dos minutitos nos podés esperar Miguel Lombardo si 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 como está muy interesante bueno por favor dos un un minuto y medio y volvemos dale dale ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno después del corte comercial continuamos con el programa políticas públicas 2030 Jorge bueno esperamos que se comuniquen Miguel y y Daniel por lo menos Miguel está Miguel está está bueno querés que sigamos hablando del tema mientras entran Miguel y Daniel yo sí estoy no sé si no me escuchan me escuchan ahora bueno bueno al pelo no estamos hablando del tema el tema de la identificación de los profesionales cosa que yo comparto pero que es una cosa accesible para esto hay que hablar justamente entre las cámaras y el ministerio y esto tiene que ver con la reglamentación yo creo que es preferible trabajar dos meses intensamente con la reglamentación y en marzo no sacar un comunicado o sacar una resolución sino sacar reglamentar la ley no sé vos qué si si estoy de acuerdo con que sea si estoy de acuerdo y mirá como dificultad que yo creo que hay que hacer que pone muy buena voluntad por parte de los prestadores hay una cantidad de se ha atomizado las organizaciones médicas y farmacéuticas entonces más o menos cada una tiene su formato y se se piensa que esto del ordenamiento corre en contra de los intereses de algunos de los sectores no hablo de los médicos solamente hablo de todos los prestadores y de las farmacias también entonces acá lo único que yo veo que tiene más o menos ordenadas las cosas y las ordena a su manera y yo no sé si será correcta o no del todo es PAMI que es patronizota como se dice en la en la jerga popular pero después después nada después cada uno inició sus cosas lo que hay que hacer es usar los modelos virtuosos para para definirlos digamos para utilizarlos transversalmente me parece que acá este es el punto ¿no? seguro que es así perdón perdón Miguel te quiero hacer una una acotación y y va va una pregunta a lo mejor muy simple cuando se hace esa reunión que dice que estuvieron que estuvieron juntos las federaciones con el ministerio de salud y la superintendencia te pregunto vos que tenés esa percepción y experiencia política yo cuestioné como mi rol de abogado que puedo dar una opinión que el comunicado no es una norma y mucho menos que los funcionarios del ministerio de salud y superintendencia dicten normas sin perjuicio de lo positivo de una reunión como decíamos con Daniel hace un rato que de ese consenso de ese intercambio de ideas salga o la o la reglamentación o la o la postergación de la de la resolución publicada el 26 de diciembre te pregunto ese día quienes estaban para preguntarte el valor de la reunión o la trascendencia está escrito en el comunicado que salió está escrito en la presencia de todos los que estaban perdón Miguel dice el ministerio nosotros a nosotros el ministerio no sé si es el ministro si dice superintendencia no no es el responsable de la política de medicamentos una subsecretaria lo que yo vuelvo a decirte pero perdoname perdoname que termine la pregunta ¿puedo? ¿qué percibiste vos que cuando dice al final se posterga hasta el 28 de febrero la resolución quedando prohibida la receta por foto por foto digamos por whatsapp salvo salvo para los crónicos etcétera ¿qué crees vos que se comprometieron a hacer hasta el 28 de febrero? lo que sucede es que hay recetas ya prescriptas porque los financiadores tienen una modalidad lo explicaba recién que le dan al paciente vamos a decir un paciente asmático vamos a decir crónico le dan medicación para tres meses en general los tratamientos son por 30 días entonces le dan 30, 60 y 90 muchas de esas personas lo tienen en su en su archivo personal en whatsapp lo que sea entonces concurren a la farmacia y la farmacia va tomando esa información para darle durante los 30 días los medicamentos que se necesitan entonces quedaban colgados todas esas personas tienen que volver al médico volver a la auditoría de las obras sociales y lo que se planteó y lo que se planteó ahí fue bueno banquemos esto 60 días y después vemos cómo lo corregimos esa fue la intención no le veo este está mal lo que ustedes dicen desde el punto de vista legal desde el punto de vista orgánico también pero fue una forma de salir de esa decisión anterior que era que estaba prohibida a partir de hoy y la gente que tenía la receta chau tenía que volver a hacer todos sus deberes esa fue la intención exacto lo que vos decís concuerdo pero pero sin perjuicio de esa pulcritud normativa que debería exigirse si vos percibiste que de acá a ese 28 de febrero se va a volver a convocar a las entidades no 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 te puedo decir eso no no yo no te lo no no yo no puedo aseverar eso porque no aseverar no yo digo se va a reglamentar la ley se va a postergar la la resolución del ministerio de salud porque hoy el problema es de el paciente del médico y del farmacéutico en dos meses que panorama ves vos esto esto no yo creo que el panorama es seguir funcionando como hasta ahora nosotros vamos a hacer una presentación en el ministerio en función de esto que estamos hablando ahora que es la reglamentación de la ley y también empezar a hablar sobre la reglamentación de la medicina de la telemedicina y de las y de las historias clínicas digitales también tienen que ver con eso pero este en principio para ir solucionando el tema de la de la de la prescripción yo creo que habría que hacer la reglamentación de la digital en forma urgente ¿no? porque también luego recuerden ustedes que esta es una norma federal que va a tener que ser adoptada por cada uno de los distritos provinciales y en muchos casos hay hasta pobres sociales que pertenecen a organismos municipales todo tiene un largo proceso esto y me parece que no se tuvo en cuenta todas estas cosas que estamos hablando nosotros de manera que hay que pedirle al ministerio que nos aboquemos entre todos con la mejor voluntad a ir cambiando esto y perfeccionándolo esta es mi idea acá el desorden ya es una cosa común pareciera que lo naturalizamos pero hay que tener mucha paciencia yo otra vez lo escuchaba en una de las conferencias al doctor Torres decir que hay que ir modificando aspectos de la salud pública nacional y no nos metimos mucho a la onda pero llegamos a esto y es esto también cada cosa tiene su contratiempo porque hay uso costumbre hay inconvenientes no se toman decisiones correctas no se no se consensúa con todo por esa atomización que yo le decía antes o sea perdón ahora una pregunta general para el doctor Neira el doctor Lombardi y también para el doctor Alvarado hoy por supuesto está vigente me refiero porque esto lo van a escuchar luego muchos profesionales de la salud y posiblemente algunos pacientes hoy está vigente por supuesto la receta en papel que el paciente va al consultorio luego de esperar turnos de 30 60 días que esta es la realidad pero obviemos eso el paciente logra la receta en papel la receta enviada por whatsapp ya no es recibida o sea no tiene validez no acá en la provincia desde el primero de mayo y la receta la receta enviada por el médico Daniel hoy por hoy acá en capital repito que estamos siendo atacados hasta nos culpan de que Santiago no tiene agua en capital hay cadenas que aceptan unas aplicaciones que tienen algunas entidades financiadoras otras cadenas no lo aceptan ¿cuál es tu opinión Daniel? porque la idea es colaborar con la sociedad y con la prestación mira yo te voy a ser franco desde el punto de vista estrictamente de un prestador de la provincia de Buenos Aires nosotros hoy estamos en las mismas condiciones que antes de la resolución trabajamos exactamente igual porque lo único que tendríamos que determinar es si esa foto como decía Miguel por whatsapp o como sea si es crónico o no claro si viene algún antiparasitario digamos que no es crónico uno le tiene que decir no vuelva al médico porque no es cronicidad o sea se la mandó ahora el médico entonces que el médico proceda como de costumbre yo como opinión personal creo que lo único que ha hecho este párrafo final de la aclaración del ministerio es tratar de tapar algo que no tuvieron en cuenta de mejorar algo que no tuvieron en cuenta de patear la pelota hasta el 28 de febrero porque puntualmente esto que decía Miguel y que todos conocemos los tratamientos de 60 de 90 días nunca lo previeron tal es así que las obras sociales y los financiadores tampoco porque cuando uno hablaba y le decía me vas a cubrir no me vas a cubrir y bueno y qué te contestaba vos de qué te contestaban este médico qué te contestaba Ioma sigan atendiendo nosotros le vamos a avisar como se usa el validador en el mismo validador y la receta no será será rechazada por lo tanto no lo van a poder atender pero esto fue estos dos primeros días desde ayer ya se sabe cómo proceder y yo te termino con esto cortito no para el día de hoy pero para dejarlo sentado porque en alguna oportunidad lo hemos hablado creo bueno esto creo que Jorge debe saber un poco porque la AMA la Asociación Médica Argentina había firmado también un acuerdo ante la pandemia por el tema de las aplicaciones de la firma digital ¿no? del médico en forma gratuita este y con todos los parámetros de seguridad para que nadie pueda usar la información y nadie es nadie este yo lo que simplemente agrego a lo que decía Miguel y Jorge con el tema de la universalidad este país en algún momento en otros aspectos es complicado pero en el tema del medicamento no es tan complicado porque son pocos entonces la universalidad de la receta que fue presentada en su momento en diputados este lo analizaron las cámaras no salieron por intereses varios pero que ninguno tenía que ver con la salud pública porque acá tenemos normativa desde la prescripción por nombre genérico la sustitución los bademecu mejor dicho los formularios terapéuticos pero de principios activos tenemos toda la parte que tiene que ver con la validación tenemos todo lo que tiene que ver con los medicamentos que se entregan en Jujuy o que se entregan en Ushuaia son exactamente los mismos y todos los días el laboratorio es de calidad o sea acá hay normativas muy fáciles de avanzar y el problema grave es que esta fragmentación y segmentación que tiene el sistema en la Argentina se podría ir mejorando no se mejora porque hay intereses como en todos lados lógicos que hacen de que esto no pueda seguir adelante pero es lamentable que bueno iba a estar Gabriel hoy OCK tiene un formulario terapéutico de principios activos OSMATA tiene otro la UOM tiene otro el PAMI tiene otro Médico tiene otro 200 normas que no llevan absolutamente nada es un problema para el prestador es un problema para el paciente con el cual acá lo importante es que el médico determine el diagnóstico y el tratamiento y cuando prescribe eso tiene que estar dentro de un formulario terapéutico y bueno eso es tan sencillo que no se puede llevar a cabo por lo que estoy diciendo pero lo agrego porque yo soy uno de los que hace años y Miguel lo sabe que vengo hablando de la receta única es decir hoy la farmacia chica agarra un medicamento y no sabe qué va qué entra qué no entra si hoy estamos todos con computador estamos todos electrificados eso es lo que yo te iba a decir Daniel a mí me parece valvo lo que estás diciendo y yo comparto totalmente nosotros tenemos que entender que ustedes tienen muchas fortalezas el sistema tiene muchas fortalezas primero porque todas las farmacias están identificadas y están informatizadas lo cual eso genera una enorme una enorme información que se puede cruzar el problema es el cruce y a mí me parece que acá todo esto que vos estás diciendo que es la receta única todo esto es fácil de implementar digamos y esto digamos en tres o cuatro meses se puede implementar fácil y el tema de cruzar los datos como decías antes poder averiguar por la matrícula de quién estás hablando eso también se puede hacer porque digamos a mí me parece que hay muchas fortalezas en el sistema como para que la cosa no funcione el tema de prescribir por medicamentos genéricos bueno vos sabés que yo tengo una posición tomada con respecto a eso me parece que está bien digamos que hay que hacerlo me parece que necesita controles que no hay para que los medicamentos no sean similares sino que sean genéricos bueno eso es otra cosa pero a mí me parece que este principio con estas cosas generales lo que se necesita es universalizar la norma si hay un modelo virtuoso que es el de PAMI pongamos el modelo de PAMI para todas las entidades y total no cuesta nada hacer eso la informatización del sistema quizás es la cosa más simple y el cruce de datos la interoperabilidad de los sistemas es algo que se puede hacer entonces a mí me llama la atención por qué no se puede por qué en lugar de hacer estas cosas que son todos parches no se reglamente una ley que ya está promulgada comparto perdón Daniel y Jorge por supuesto Miguel repito que estoy bueno es obvio que estoy hablando como paciente y posiblemente más adelante hiper paciente hoy por hoy cuando la farmacia rechaza la receta es por el contenido de la receta o porque se duda de la firma del prescriptor esto es lo que la gente se está preguntando en el caso de los sistemas de control de las obras sociales estamos hablando de las obras sociales no de los que no tiene no del particular de eso perdón perdón agrego de las obras sociales claro bueno la farmacia es muy raras cosas no tiene pero la farmacia tiene un sistema que identifica al paciente como afiliado a esa obra social a su familia a los adientes y puede también identificar al médico si la obra social le ha dado el padrón de los médicos prescriptores no no puede ni siquiera ingresar a ver el medicamento si no tiene si no tiene el sí de las dos cosas estas que yo te digo yo creo que me pregunto esto porque hacer tanto hincapié en la firma digital en con una puesta en vigencia repito inmediata en horas parecía que apuntaba a que la el dictado o la aceptación en en el en aspo digamos en emergencia por covid llevó a que se aceptaba la foto por whatsapp del médico pero que esto dice cambiaron las condiciones por lo tanto volvemos a un sistema más seguro esto es lo que lo que pasa Miguel yo te hago un ejemplo para que lo entendamos si vos tenés PAMI vení con la receta de PAMI no va a tener problemas si vení con la receta de Ode no porque cuando le quieras dar un comprimido más el sistema te lo rechaza es decir hoy un jubilado va a comprar el medicamento y dentro después de comprarlo dentro de los 30 días no puede comprar absolutamente más nada para comprar algo tiene que ir y hacer la excepción en el PAMI con el cual está muy controlado el problema en particular si vos venís con un clonacepam y me mostrás la foto y después va a la farmacia de frente y le mostrás la foto y después va a la que está a la vuelta y le mostrás la foto la farmacia no tiene forma de saber si el médico existe o no 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 pero yo me refiero a la obra social y prepaga que no sea PAMI no eso lo tiene la obra social en general y las prepagas los que atendemos sabemos que también tienen un 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 sistema de control de esto si lo tienen lo tienen lo que pasa que hay un tema está en el privado en el particular el financiador lo puede de alguna manera si no lo tiene bueno lo tendría que instrumentar en estos dos meses en el caso de por ejemplo que ustedes conocen Jorge el tema de por ahí Galeno o o de vos Miguel o demás eso tienen un sistema súper afilado este es decir no 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 está el problema ahí digamos no está el problema ahí pero las llaves sindicales también si si todos lo tienen la farmacia el que tiene que pasar por la farmacia no tiene problema el problema está en aquellas aquellas financiadores que no han resuelto todavía el tema de la foto ahí apunta esta esta decisión exacto tal cual para salir del problema y el particular que es mucha gente no nos olvidemos que este es un país de mucho gasto de bolsillo y de mucho consumo fuera de la de la obra social del financiador esa persona si o si tiene que ir a un médico y una vez que fue al médico la receta si es un antibiótico lo tiene que dejar en la receta en la farmacia no puede ir a comprar esa es otra cosa esa es otra cosa que yo creo que es muy importante el tema del antibiótico ustedes saben que la resistencia los gérmenes multiresistentes están creciendo a pasos agigantados no solamente tiene que ver con el uso de antibióticos a nivel a nivel de la población sino también el uso antibiótico que se hace en veterinaria nosotros hicimos un animal entre las academias entre las academias de medicina de veterinaria de agronomía veterinaria de ciencias y de farmacia entre Argentina y Uruguay hace poquito en el mes de noviembre y la verdad que es muy interesante el tema de la resistencia antibiótica porque es el uso de individuos antibióticos en todos los ámbitos pero a mí me parece que el antibiótico es una medicación que no debe tomarse o se toma o no se toma digamos me tomo tres comprimidos porque me duele la garganta porque eso es lo que sí genera lo que sí genera resistencia antibiótica pero otro día me contaban que Fernando Pasterán que es un especialista en bacterias gran negativas encontró una bacteria gran negativa total y absolutamente resistente en el agua servida que iba al río quiero decir esto significa que hay circulación de bacterias multiresistentes en la población y esto tiene que ver justamente con la selección antibiótica y a mí me parece que el antibiótico es algo que debería tomarse con el mismo con un criterio muy restrictivo porque en realidad la gente cuando decide tomar antibiótico dice no ya me dolió la garganta pero tomé dos días de antibiótico y se me va dice seguramente no lo necesita y además lo que hace es generar resistencia me parece que el tema del antibiótico es un tema muy importante y la farmacia tiene que ser también un elemento de control de este tipo de venta ¿no? y sí pero sí hay cosas que todavía no están maduras como por ejemplo nosotros nos preocupamos por tener una aplicación de venta ¿por qué? porque eso le facilita la comunicación entre el paciente y la farmacia pero no tenemos pero no tenemos una aplicación de compra entonces todos los medicamentos que están dentro de leyes reglamentarias o leyes que son que controlan la dosis la cantidad tendrían que tener un repositorio donde figuren las compras que uno hace claro pero así no se puede así no se puede si como estamos no se puede volvemos otra vez al tema que estamos hablando ¿no? eso tiene que ver digamos con el manejo del migrata esto es migrata inteligencia artificial todo esto fácilmente y relativamente simple porque no es que vos me decís no tengo que hacer un sistema que es imposible yo no estoy diciendo lo que quiso hacer el armata hace 10 años ese cuento cuadrito tenía la foto que pusieron ahí en el pizarrón explicando cómo había que hacer y le digo y si nos controlan la cantidad de ventas por la cantidad de ventas históricas que tenemos que la droguería te lo dé bueno pero son informaciones privadas anda ese es el tema yo creo que por eso digo que acá el tema no es no es la factibilidad sino por ahí como dice Daniel o como decimos también el tema son las resistencias internas que se generan por la duda digamos que en realidad estas son responsabilidades profesionales tanto por el farmacéutico como por el médico yo prescribo un antibiótico y el farmacéutico le da una cajita de 6 porque dice denme una más barata porque en total toma 3 comprimidos de las 2 semanas que tiene que tomar o de los 8 días que tiene que tomar ya es un problema es un problema porque el antibiótico fue inefectivo no sirvió para nada y lo único que hizo fue generar resistencia a tibiotica a mí me parece que acá es un tema es un tema que yo creo que tiene solución fácil en el corto plazo siempre y cuando se le pongan algunos intereses particulares ¿no? bueno estimados muchísimas gracias por no solamente por este programa sino por habernos acompañado especialmente en el caso de ustedes tres y de la producción de Baracho Fernández durante un 2022 este motivador y desafiante y creo que nos espera un 2023 un poquito más este complejo muchísimas gracias por haber colaborado con el foro con el grupo Medeos del cual ustedes forman parte y espero que podamos seguir trabajando y llevar solución a todos los que lo necesitan y feliz año y feliz año para todos felicidades para todos buen año a mí me me apesadumbra la distancia porque podríamos estar compartiendo un brindis aunque sea con algo con mucho gusto con mucho gusto Miguel cuando estés podemos salir podemos salir para corriente en un rato vengan vengan no le han tocado pito ningún sordo abrazo grande abrazo grande para todos muchas felicidades felicidades para todos ha c aberración un spirits saber s toda m parody en cont después ya Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.